Lectura del Santo Evangelio del día 2 de febrero Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, a su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, ¿y a ti? Una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pilaristas, buenos días. Hoy otra vez juntos. Hoy es una fiesta muy especial. Es una fiesta de luz. Hoy, los cristianos la llamamos la candelaria. La candela, la luz. Una fiesta de luz porque Cristo es la luz del mundo. En el Evangelio de Lucas encontramos hoy a dos personajes. En primer lugar deciros que María y José llevan a Jesús al templo. Quieren cumplir dos tradiciones. Una es la purificación de María y otra es la entrega de Jesús al Señor, su consagración. Y aparecen dos personajes, Simeón y Ana. A mí particularmente, los dos. Pero la oración de Simeón, el Nundimitis, cuando ve llegar al Salvador del mundo, son dos personas mayores que están esperando, que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y dice Simeón, toma a Jesús en brazos, bendice a Dios y dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban asombrados. Y le dice Simeón, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción. Y Jesucristo, lo decía el Papa Juan Pablo II, lo han dicho los santos, es signo de contradicción. Hay aquel que se aletarraguen, hay aquel que se duerma, aquel que es tibio, no quiero que te quedes entre lo frío y lo caliente, quiero la realidad, la verdad. Y luego Ana, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que tenía 84 años, en aquel momento, gritaba de alegría, había visto al Salvador. hermanos, amigos, y nosotros que vemos al Salvador todos los días, que nos habla por boca de los sacerdotes, o por boca de cualquiera de nosotros, y nos dice, y nos transmite su palabra, y luego, el pan de en vino, que es la Eucaristía, sacramento de comunión, y luego el perdón de los pecados, y que nos acompaña, nos acompaña hasta el momento de la muerte, Jesús, la luz del mundo. Os digo de verdad, no estéis tristes, mire, yo, como todos los seres humanos, vivo momentos de angustia, de dolor, situaciones difíciles, todas las tenemos, pero al contemplar a Jesús, Jesús es la primavera, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el Salvador, es la estrella sin ocaso, yo no me puedo callar. Mirad, os digo siempre, tenemos y vivimos tiempos difíciles, pero ante esta esclerosis de la historia, nosotros tenemos un motor dinamitador, es Cristo, luz del mundo. Venga hombre, cojamos nuestras candelas, salgamos a la calle, el mundo necesita luz, el mundo necesita vida, Cristo es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le pedimos de manera muy especial hoy, a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza, como os digo todos los días, que nos dé un corazón noble y generoso, para que salgamos, para que seamos testigos de Cristo en el mundo, que ya vale de mediocridad, que tenemos que ser cristianos, de carne y asfalto, que así sea. S rival, si, es ch석 y saludo, eh, como os digo, cuando ya de las fối,